Festejaron hoy en Ciudad Fernández el Día Internacional de la Mujer con diversas actividades, iniciando con una carrera atlética de dos kilómetros en categoría libre con una participación de alrededor de 20 corredoras locales. En la competencia resultaron ganadoras Oralia Márquez por el tercer lugar, mientras que por el segundo fue Mayra Isabel Reséndiz Torres y Heranti Venegas Loaiza por el primer lugar. Como parte de un reto, funcionarios del ayuntamiento realizaron una caminata en zapatillas alrededor de la plaza principal, ya que para las mujeres el tacón representa una dificultad y con ello intentaron dar a conocer que somos capaces de vencer cualquier obstáculo que se nos presente en la vida diaria. Dentro de los festejos por el Día de la Mujer, llevaron a cabo la premiación de la Mujer Fernandense del Año en su edición 2015, donde participaron cinco mujeres distinguidas y reconocidas por su labor altruista en diferentes ámbitos, certamen en el que la ganadora fue la señora Guillermina González Torres. El evento lució con la participación del grupo de danza de maestros jubilados Ritmos y Destellos, donde deleitaron a los asistentes con la presentación artística y bailes típicos de la región. Para concluir con el programa, la psicóloga Lorena Acosta Moreno ofreció una charla motivacional dirigida a todas las mujeres ahí presentes.